A los tres meses, el bebé está mucho más interesado en seguir juguetes visualmente, lo que le permite rotar su cabeza de lado a lado. A esta edad, ellos mantienen su cabeza más tiempo en el medio, o lo que llamamos línea media, y cuando miran un juguete que está en su abdomen, se activan los músculos del cuello, que son importantes para estabilizar la cabeza cuando el bebé se siente o se pare. El bebé ya es capaz de llevar ambas manos al medio que es importante para crear la conciencia de que sus manos existen y que sirven para llevarse cosas a la boca, para agarrar un juguete y explorar su entorno. Sus manos están más abiertas que en meses anteriores y activas para la exploración de juguetes y pueden sostener los juguetes por periodos cortos de tiempo. Cuando el bebé tiene su cabeza rotada hacia un lado, esto puede desencadenar una respuesta que se llama reacción de enderezamiento del cuello, que hace que el cuerpo del bebé role hacia el lado donde está rotada su cabeza. Pero el bebé no mantiene esta posición por mucho tiempo porque sigue moviendo sus piernas y el efecto de la gravedad hacen que se devuelva a boca arriba. El bebé es capaz de tocar sus rodillas con las manos, lo que le permite aumentar la conciencia de las diferentes partes de su cuerpo. Al tercer mes, el bebé patea activamente moviendo ambas piernas al mismo tiempo o una sola a la vez. Y cuando sus piernas descansan sobre la superficie, éstas están un poco flejadas, rotadas hacia afuera y los pies un poco activados hacia arriba. Además, el bebé empieza a extender más sus rodillas, activando el cuádriceps o músculo que se encuentra delante en sus muslos. Esto hace que sus piernas ya no estén tan flejadas y rotadas hacia afuera cuando ellas descansan por acción de la gravedad, sino que empiezan a estar más derechitas y fuertes. En boca abajo, el bebé tiene más control de su cabeza porque ahora la puede mantener más en la línea media y rotarla a los lados. Los músculos de su cuello, espalda y hombros están más fuertes, lo que le permite sostenerse en sus antebrazos. Además, sus caderas ya no están tan flejadas como en los dos primeros meses, lo que hace que su pelvis y colita estén más en contacto con el piso. Es por esto que ahora pone más el peso en la parte baja de su pecho, diferente al primer y segundo mes, donde todo su peso estaba en su pecho porque casi no podía levantar la cabeza y sus caderas estaban flejadas. En boca abajo, el bebé tiene mejor visualización de lo que pasa a su alrededor y dependiendo del bebé puede disfrutar de esta posición por pocos minutos. Cuando se hala de las manitos asentado, el bebé eleva sus hombros y dobla sus codos para estabilizarse, además de ayudar un poco con los músculos de su cuello para levantar su cabeza. En sentado, los músculos del cuello sostienen más firmemente la cabeza y los músculos del tronco ayudan a mantener un mejor balance del cuerpo. A los tres meses, el bebé mantiene sus brazos arriba y los usa más para estabilizarse que para agarrar juguetes.